¡Hola! ¿Cómo están? ¿Listos para el gran desafío? Soy Franco Entacuento y junto a Fundación Itaú y su programa Lee para un Niño, te voy a leer una entretenida historia para aplicar todo lo que hemos aprendido. Si lo deseas, puedes revisar nuestros videos, donde encontrarás todos los consejos que hemos entregado para realizar una mediación lectora que puedas disfrutar tú y los niños. Y recuerda que cada lectura es un momento distinto y que cada libro es una puerta a un universo nuevo y emocionante. ¿Listos? Había una vez una niña bonita, bien bonita. Tenía los ojos como dos aceitunas negras y lisas y muy brillantes. Su cabello era rizado y negro, muy negro, como hecho de finas hebras de la noche. Su piel era oscura y lustrosa, más suave que la piel de la pantera cuando juega en la lluvia. A su mamá le encantaba peinarla y a veces le hacía unas trencitas todas adornadas con cintas de colores. Y la niña bonita terminaba pareciendo una princesa de las tierras de África o un hada del reino de la luna. Al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejo blanco, de orejas color de rosa, ojos muy rojos y hocico tembloroso. El conejo pensaba que la niña bonita era la persona más linda que jamás había visto en toda su vida y decía Cuando yo me case, quiero tener una hija negrita y bonita, tan linda como ella. Por eso, un día fue donde la niña y le preguntó Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó. Ah, debe ser que de chiquita me cayó encima un frasco de tinta negra. El conejo fue a buscar un frasco de tinta negra, se lo echó encima y se puso negro y muy contento. Pero cayó un aguacero que le lavó toda la negrura y el conejo quedó blanco otra vez. Entonces regresó a donde la niña y le preguntó Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó. Ah, debe ser que de chiquita tomé mucho café negro. El conejo fue corriendo a su casa, tomó tanto café que perdió el sueño y pasó toda la noche haciendo pipí. Pero no se puso nada negro. Regresó entonces donde la niña y le preguntó Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó. Ah, debe ser que de chiquita comí mucha uva negra. El conejo fue a buscar una cesta de uvas negras y comió y comió hasta quedar atiborrado de uvas. Tanto que casi no podía moverse. Le dolía la barriga y pasó toda la noche haciendo pupú. Pero no se puso nada negro. Cuando se mejoró, regresó donde la niña y le preguntó una vez más Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía y ya iba a ponerse a inventar algo de unos frijoles negros Cuando su madre, que era una mulata linda y grisueña, le dijo Ningún secreto en cantos de una abuela negra que ella tenía. Ahí, el conejo, que era bobito pero no tanto, se dio cuenta de que la madre debía estar diciendo la verdad Porque la gente se parece siempre a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos e incluso a algunos parientes lejanos. Y si él quería tener una hija negrita y linda como la niña bonita, tenía que buscar una coneja negra para casarse. No tuvo que buscar mucho. Muy pronto encontró una coneja oscura como la noche, que hallaba a este conejo blanco muy simpático Se enamoraron, se casaron y tuvieron un montón de hijos Uy, porque cuando los conejos se ponen a tener hijos, no paran más Tuvieron conejitos para todos los gustos, blancos, bien blancos, blancos medios grises, blancos manchados con negro, negros manchados con blanco Y hasta una conejita negra, bien negrita Y la niña bonita fue la madrina de la conejita negra Cuando la conejita salía a pasear, siempre había alguien que le preguntaba Coneja negrita, ¿cuál es tu secreto para ser tan bonita? Y ella respondía Ningún secreto, encantos de mi madre, que ahora son míos Y colorín colorado, este cuento se ha acabado ¿Les gustó? Y ahora, anímense Llegó el momento de tomar un libro y compartir la magia de las historias Porque no olvides, todos podemos ser cuentacuentos Uf, pasó un ratoncito Iba con un arado Y esta sesión se ha acabado Hasta la próxima Y recuerda que siempre es un buen momento para leerle a un niño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!